Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a resolver una ecuación trigonométrica tenemos 8 seno cubo de x más 4 seno cuadrado de x igual a 4 seno de x más 4 el 4 está en todos lados y x pertenece al intervalo cerrado en menos 2pi cerrado en pi ese es el dominio de validez de nuestra ecuación bueno yo ya te dije el 4 aparece en todos lados hay que eliminarlo ¿no? pero fíjate una cosa en este tipo de ecuaciones vos tenés seno y coseno bueno pongámoslo de acuerdo o trabajamos con seno o trabajamos con coseno como yo veo que acá tengo seno cubo y seno bueno lo que voy a hacer es canjear el seno cuadrado por seno fíjate cómo la relación pitagórica dice que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo es 1 esto es una identidad trigonométrica tal vez la más famosa de todas ¿no? la relación pitagórica bueno de acá ¿qué vemos? vemos que el coseno al cuadrado de un ángulo es 1 restado el seno al cuadrado de un ángulo de esta manera yo puedo canjear coseno cuadrado de x por 1 menos seno cuadrado de x pero vamos a hacer una cosa vamos a dividir toda la expresión miembro a miembro por 4 porque veo un número muy grande si hacemos esto nos sacamos a los 4 de encima esto es totalmente válido siempre y cuando vos lo hagas con los dos miembros estamos dividiendo ambos miembros por 4 bueno y ahora vamos a hacer el reemplazo 8 dividido por 4 es 2 acá me queda 2 seno al cubo de x 4 dividido por 4 es 1 pero ahí viene coseno al cuadrado de x ¿qué tienes? 1 menos seno al cuadrado de x no hace falta el paréntesis 1 menos seno al cuadrado de x es el coseno al cuadrado acá 4 dividido por 4 dividido por 1 gente linda igual acá lo mismo 4 dividido por 4 es 1 y ¿qué me queda? 0 de x 4 dividido por 4 es 1 más 1 como vos tenés más 1 en ambos miembros tenés la suma de más 1 en ambos miembros lo podés cancelar date cuenta que si este 1 lo pasas restando aquí te queda 1 menos 1 que es 0 así que este 1 se va con este 1 y se va aclarando el panorama nos quedó 2 seno al cubo de x menos seno al cuadrado de x igual a seno de x ¿qué significa? que tenemos seno de x por todos lados entonces agrupémoslo a ver si podemos resolver la ocasión nos quedaría así 2 seno al cubo de x acá me queda menos seno al cuadrado de x menos este pasaría restando o pasa restando seno de x igual a 0 bueno, esto es una ecuación que para resolverla como esté igualada a 0 yo te diría ¿sabes qué? sacate factor común porque seno de x está presente en todos los términos acá está seno al cubo, seno al cuadrado y seno sacate factor común seno de x y ahora vas a ver que ganamos si sacamos factor común seno de x bueno, empecemos el procedimiento del factor común 2 seno al cubo de x dividido seno de x da 2 y claro, seno al cubo de x dividido seno de x da seno al cuadrado de x bien después viene menos seno al cuadrado de x dividido seno claro, seno al cuadrado dividido seno de x, ¿no? en ambos casos da seno de x o sea que acá nos da menos seno de x ¿se entiende que en la división se restan los exponentes, no? cuando yo hice acá este dividido este me dio a la 2 este dividido este me da a la 1 y menos seno de x dividido seno de x bueno, seno de x dividido seno a la x seno de x dividido seno a la x este, da 1 son dos números iguales, ¿no? así que es 1 y todo esto igualado a 0 ¿qué gané con esto? ¿viste que yo acá tenía una suma resta que daba 0? ahí no puedo opinar pero acá sí puedo opinar porque tengo una multiplicación de dos factores que el resultado de esta multiplicación da 0 esto me da mi pie para decir acá, gente linda, hay dos opciones o el seno de x vale 0 eso es una opción o la otra opción es que 2 seno al cuadrado de x menos seno de x y menos 1 sea 0 digo, si esta multiplicación da 0 ¿qué tengo que pensar? o que esto es 0 o que todo esto es 0 porque 0 por lo que venga, 0 0 por lo que venga, 0 así que eran las dos opciones y de acá vamos a resolverlas nuestra querida ecuación fíjate vos esto de ahora lo vamos a traer un poco borro todo porque viste que esto es un canal de gran corazón pero de pizarra pequeña así que voy a tener que borrar pero una de las cuestiones que sacamos es que seno de x tiene que avalar 0 vamos a buscar x para que se cumpla eso pero acá tengo ¿qué tengo acá? ahí tengo una ecuación cuadrática ¿viste cómo es una ecuación cuadrática? suponete que tu incógnita sea W llamemos W tu incógnita la ecuación cuadrática es A por W al cuadrado más B por W más C igual a 0 ¿y cómo se resuelve? con la fórmula resolvente de Bascara tu incógnita W va a ser menos el valor de B más menos la raíz cuadrada del valor de B al cuadrado menos 4 por el valor de A por el valor de C todo dividido por el valor de A esta es la fórmula de Bascara que nos permite a nosotros resolver ecuaciones cuadráticas acá inventé como incógnita W acá está el cuadrado acá está la 1 acá está multiplicado por A acá está multiplicado por B y C es el término independiente claro, acá mi incógnita en principio es seno de X después vemos X pero vos fijate que acá está seno de X al cuadrado acá está seno de X a la 1 y acá no está o sea que este A este 2 que está acá es el coeficiente A de nuestra cuadrática este menos 1 que está acá es el coeficiente B y este menos 1 es el término independiente C ahí tenés A por W cuadrado menos 1 por o menos B por W más C que en este caso es menos 1 igual a 0 bueno, quería decir eso que en el seno de X aquí es igual así como hicimos la fórmula de Bascara donde la incógnita de W acá la incógnita es seno de X que acá está el cuadrado acá está la 1 y acá no está igual que la incógnita de W menos el valor de B menos menos 1 ves que el menos 1 lo multiplica al seno de X ¿no? menos menos 1 más 1 después que viene más menos la raíz cuadrada del valor de B al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1 por menos 1 te da 1 positivo después que viene menos 4 por el valor de A por el valor de C A es el que multiplica a tencógnita al cuadrado C es el que multiplica a tencógnita al término independiente perdón menos 4 por A por C menos 4 por A que vale 2 eso me da menos 8 y por C que vale menos 1 menos 8 por menos 1 más 8 todo dividido 2 por A que ¿quién es? 2 por A A vale 2 2 por 2 es 4 gente linda el seno de X ¿a qué es igual? a 1 más menos 8 más 1 9 la raíz cuadrada de 9 es 3 y de acá salen dividido 4 dos opciones o el seno de X vale mirá 1 más 3 4 4 dividido 4 1 vamos a la otra cuando usamos el menos 1 menos 3 da menos 2 ¿no? 1 menos 3 es menos 2 bueno ¿menos 2 qué? cuartos bueno ahora acá dividís los dos por simplificada ¿no? al 2 lo dividís por 2 te quedan 1 al 4 lo dividís por 2 te quedan 2 y nos queda menos 1 medio tenemos o que el seno de X puede valer 0 o que el seno de X puede valer 1 o que el seno de X puede valer menos 1 medio en cualquier caso X vamos a calcularla de esas condiciones ¿te parece? dale bueno habiendo ya pasado el limpio que el seno de X puede ser 0 que el seno de X puede ser 1 que el seno de X puede ser menos 1 medio vamos a buscar ahora todas las soluciones dentro de este intervalo por supuesto que hay que conocer un poquito de la función seno que es así ¿ves? y además hay que conocer la tabla de ángulos notables ¿no? que bueno ahora lo vamos a ver a ver gente linda el seno acá si este es el ángulo tita bueno o X que se yo y acá pongo el seno vamos a poner el seno vamos a poner X directamente bueno ¿qué tenemos acá? el seno es 1 el pi sobre 2 y todos sus congruentes todos sus congruentes ahora vamos a saber cómo calcular los congruentes y que nos caigan dentro de este intervalo ahí el seno vale 1 ¿dónde vale cero? en cero en pi en dos pi gente linda el seno vale cero para todos los múltiplos de pi cero pi una pi dos pi tres pi cuatro pi menos una pi menos dos pi menos tres pi bueno esa es fácil ahora para menos un medio fíjate acá mira acá acá estás en el tercer y el cuarto cuadrante cuando el seno acá vale menos uno el seno ¿no? después tenemos esta situación que la vamos a ver después vamos a ver tranquilo primero ¿cuándo el seno vale cero? te dije que en los múltiplos de pi bueno entonces a ver en este intervalo pi entra pi entra o sea que una solución primer valor de x es pi vamos para atrás el otro múltiplo que sigue pero para atrás cero para cero el seno es cero ¿bien? vamos para atrás el siguiente múltiplo menos pi porque multiplico pi por menos uno vamos para atrás multiplico pi por menos dos menos dos pi todas esas soluciones salen de decir que el seno de x es cero pi cero menos pi y menos dos pi después lo ordenamos vamos a tratar de ordenar todo vamos ahora cuando el cero de x es uno bueno el cero de x es uno para noventa grados para pi sobre dos y todos sus congruentes ahora ¿cómo sacamos los congruentes? la clase que se le llama la clase del pi sobre dos es pi sobre dos más k entero k es entero uno dos tres menos uno menos dos cero k por dos pi o sea claro dos pi es un giro viste vos llegas a noventa grados k vale uno haces un giro más volvés al mismo lugar pero el ángulo no es noventa grados más grande ahora si k vale dos acá te da cuatro pi bueno le sumas pi sobre dos y claro son dos giros si k vale dos y volvés al mismo lugar ¿se entiende lo que digo? o sea yo estoy acá en noventa grados le sumo por ejemplo dos pi un giro entero termina en el mismo lugar si le sumas dos giros en el mismo lugar mira un giro dos giros y volvés al mismo lugar si le damos para atrás por ejemplo que k valga menos dos son dos giros hacia el otro lado un giro termine y volví al mismo lugar dos giros y está en el mismo lugar siempre estoy esos son los congruentes ¿ves? entonces claro fijate que el primer valor que me aparece es cuando k es cero que el ángulo es pi sobre dos porque acá tengo pi ¿ves? y yo tengo que ir de pi a menos dos pi o sea que esta es la primera solución pi sobre dos pi sobre dos bueno eso es cuando fijate que k vale cero no podemos ir para adelante pues tenemos que meternos acá vamos a ir para atrás cuando k vale menos uno bueno cuando k vale menos uno entonces si el primer valor que le vamos a dar acá fue cero ¿eh? y dio pi sobre dos ¿qué otro valor le voy a dar? acordate que vamos a ir para atrás con valores de k para entrar acá dentro ¿no? que k vale menos uno ¿qué nos queda ahí? pi sobre dos menos k vale menos uno por dos pi menos dos pi ahí está dos por dos cuatro uno menos cuatro menos tres menos tres medios de pi ahí está para menos tres medios de pi bueno ¿estamos adentro? estamos adentro no nos pasamos de menos dos pi porque acordate que dos pi menos tres medios de pi sería menos uno coma cinco pi o sea que estamos todavía acá dentro si le das otro valor acá viste que le dimos menos uno suponete que le doy menos dos bueno me quedaría pi sobre dos menos y acá menos dos por dos menos cuatro pi y ahora nos va a quedar dos por cuatro ocho una pi menos ocho pi menos siete medios de pi y siete medios es tres coma cinco menos tres coma cinco pi ya estamos afuera del intervalo o sea que ahí se acabó las posibilidades que teníamos acá bueno ahora vamos a la más complejita de todas porque nos va a dar más trabajo nada más no es que sea más difícil ¿cuándo el seno vale un medio? ¿cuándo vale un medio? bueno te cuento algo si el seno de él de un ángulo digamos este es uno de los ángulos notables ¿cuándo el seno vale un medio? cuando el ángulo es treinta grados treinta grados es pi sobre seis o sea que en el primer cuadrante es para pi sobre seis ahora acá me dice que vale menos un medio o sea no estoy en el primer cuadrante estoy o en el tercero o en el cuarto cuadrante vamos a suponer que estés en el tercer cuadrante a ver acá estamos en el tercer cuadrante o sea que acá tengo pi sobre seis ¿cuál es el ángulo cuyo seno vale un medio? bueno menos un medio en este caso ¿no? menos un medio sería este ángulo o sea que hay que hacer pi más pi sobre seis haces seis por una seis y una siete siete sextos de pi ahí el seno vale menos un medio siempre siempre agarra la calculadora fíjate que estés haciendo bien las cosas voy a hacer seno seno para que no veo bien ahora sí seno y voy a colocar siete sextos no por pi no de pi porque no tengo el pi la tengo un grado así que pongo por 180 grados que es pi y me da menos cero coma cinco efectivamente estamos en lo correcto acá el seno da menos un medio y estábamos hablando de este cuadrante bueno si vos querés buscar los congruentes fíjate que siete sextos siete dividido seis cuánto te da uno coma dieciséis o sea este ángulo este ángulo está fuera de este intervalo porque nos está dando uno coma dieciséis pi y este intervalo llegaba hasta pi así que vamos a buscar los congruentes para atrás a ver cómo era el tema de los congruentes ponemos el argumento acá a mí me interesa que siete sextos pi iba a más k k entero por dos pi dos pi porque dos pi es el teñido si k vale cero ya dijimos que da siete sextos pi y me queda afuera qué pasa si k vale menos uno me queda siete sextos de pi menos dos pi a ver hacemos la cuenta siete sextos menos dos a ver siete sextos le resto dos y esto me da menos cinco sextos bueno menos cinco sextos de pi si querés te podés fijar siempre revisar viste seno yo voy a hacer seno de menos cinco sextos por ciento ochenta ¿no? pues yo no la tengo en grado la calculadora y me da menos cero coma cinco efectivamente vamos bien con esto bueno acá acordate que acá valió menos uno bueno estamos dentro estamos dentro o estamos fuera del intervalo cinco sextos es cero coma ochenta y tres menos cinco sextos es menos cero coma ochenta y tres estamos dentro del intervalo así que le vamos a agregar acá otra solución aparece que es menos cinco sextos de pi esta esta solución está dentro del intervalo y hace que el cero de x valga menos un medio bueno buscamos otro congruente a ver si cae o no bueno que k valga menos dos si k vale menos dos acá nos queda siete sextos menos menos dos por dos menos cuatro menos cuatro pi a ver cuánto da siete sextos le resto menos cuatro pi ¿no? esto me da menos diecisiete sextos de pi ahora eso está dentro del intervalo ¿sabéis? mirá siete sextos siete dividido es dos coma ochenta y tres negativo o sea que ya nos pasamos no pasamos este no va no va o sea que acá nos quedamos con este solo bueno pero ¿qué pasa? eso fue el tercer cuadrante ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? si ¿qué pasa si estamos en este cuadrante? en el cuarto cuadrante ¿dónde están los pi sobre seis? que fue el ángulo el ángulo notable de el pi sobre seis ¿dónde estaría? que dio como origen al un medio bueno yo lo pido menos un medio por eso me vengo acá ¿dónde te anoto el pi sobre seis? acá en el cuarto cuadrante ahora ¿ese es el ángulo? claro que no el ángulo es este o sea el ángulo es dos pi restado pi sobre seis bueno seis por dos es doce menos una once once sextos de pi para once sextos de pi ¿eh? el seno vuelve a valer menos cero coma cinco yo hago seno de once sextos y lo multiplico por ciento ochenta y ¿sabéis cuánto da? menos cero cinco están las cuentas bien hechas bueno ahora este ángulo once sextos este once dividido seis es uno coma ocho pi o sea que está fuera de este intervalo vamos a los congruentes a ver once sextos de pi ¿cómo le son los congruentes? acordate más k por dos pi entonces ¿hagamos que k valga cero? no porque me da once sextos de pi y eso quedaba fuera porque daba uno coma ochenta y tres pi queda fuera el intervalo hagamos que k sea menos uno quedaría así once sextos de pi menos uno por dos pi menos dos pi bueno dos por seis es doce once restado doce me da menos uno menos un sexto de pi entonces menos un sexto de pi claro que está dentro del intervalo ¿no? eso no hay problema pongamos menos un sexto de pi menos un sexto de pi bueno que fue once sextos once sextos restado dos ¿no? da menos un sexto de pi bueno ese ya está podemos seguir yendo para atrás o sea acá le di menos uno si yo acá le doy menos dos menos dos por dos da menos cuatro menos cuatro pi esto se habla ¿cuánto nos da esto? a ver once sextos menos cuatro eso me da menos trece sextos de pi ¿estás o no fuera del intervalo? gente linda trece sextos menos dos coma dieciséis o sea que nos fuimos a fuera del intervalo así que ya está terminamos encontramos todos bueno gente linda ahora te dejo a vos como tarea no lo voy a hacer yo pero te lo dejo como tarea que te tomes el trabajo de colocar tu conjunto de solución con todos los valores de equis que hemos hallado en lo posible por favor de menor a mayor ya no tiene sentido hacer ese ordenamiento aquí ¿eh? hacer ese ordenamiento porque sería hacer perder tiempo de video cuando lo puedas hacer vos con tranquilidad con calma poner todos los valores de equis hallados de menor a mayor y hemos resuelto con éxito la ecuación gente linda espero haber sido claro espero haber sido útil y espero que nos veamos en nuestro próximo video chao chi chau chau